Bueno, en el día de hoy, chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol. Como están campeones, sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, gente, bienvenidos a Eros Boluillo. Hola, soy Iván Andrade de Dale Futale. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Ámbar Cervantes. Hola, amigos, les saluda Kiko Alfaro. ¡Suscríbete al canal! En este nuevo proyecto. Y ahora sí, comenzamos. En el día de ayer, Jorge Célico dio algunas declaraciones bastante interesantes. Habló de algunos jugadores que tuvo en su camada de la Sub-20 histórica del año 2019. Y habló, pues, bueno, entre otros, de Campana, de Sergio La Máquina Quintero. Y vamos a leer las declaraciones textuales. Sobre Campana. Para mí, Leonardo Campana es un gran jugador. Con unas condiciones importantes, distintas a las que tenemos acá en el fútbol ecuatoriano. En la medida que juegue, va a evolucionar. Así que, bueno, pues, ahí las palabras de Célico. Un entrenador que confió bastante en Campana. Y que, ojalá que ahora en el Inter de Miami le vaya bien. Que tenga regularidad y que, bueno, en definitiva, pues, meta una buena cantidad de goles y asistencias. Y sobre todo, pues, que también el entrenador del club también le deposite confianza en el ex delantero del Grasshoppers de Suiza. También quiso hablar sobre La Máquina Quintero. Y esto fue lo que dijo Célico. Hoy se ven rodeados de gente tóxica y otras de buena voluntad que los ayuda. Y el chico empieza a tambalear y errarle al camino. Ahí tiene que estar encima el representante, los padres, los hermanos y enderezarlo. En el caso de Sergio La Máquina Quintero, yo le ruego a Dios que tenga una nueva oportunidad y vuelva a tomar ese camino que perdió. Pues, nada, ojalá que también a La Máquina Quintero le vaya bien. Cierto que por esas polémicas declaraciones que se hicieron virales sobre Olmedo. Pues, a raíz de ello, no le está yendo demasiado bien. Pero, a mí es un jugador que en lo futbolístico me parece bastante interesante. Tiene un físico espectacular. Tiene llegada. Donde su mejor versión la vimos, ¿no? En la selección sub-20, en el Mundial. Y, nada, ojalá que pueda reconducir su carrera. Y que le vuelvan a empezar a ir otra vez bien las cosas a La Máquina Quintero. También conocíamos en el día de ayer que ya era oficial Joel Valencias, nuevo jugador del Alcorcón. En sus redes oficiales, en sus redes sociales, perdón. El club español publicaba lo siguiente. Joel Valencias, nuevo jugador de la Asociación Deportiva Alcorcón. Bienvenido, Joel. Y, bueno, será una sesión hasta final de temporada sin opción a compra por parte del Brentford. Y, bueno, pues, ojalá que vuelva a volverse a sentir jugador. Porque no tengo en mano las estadísticas. Pero Joel Valencia llevaba muchísimo tiempo sin jugar. Creo que desde la pretemporada con el Brentford, puede ser. Puede ser que desde la pretemporada que no juega. Que no lo hizo nada mal, ¿eh? Por otra parte, la pretemporada. Incluso recuerdo que metió un gol. Así que, nada, eso. El Alcorcón está peleando por no descender. Creería yo que vaya a ser un hombre importante. Creo yo que sí, al menos, sí vaya a tener bastantes minutos Joel Valencia. Un Joel Valencia que, por cierto, de momento, hasta el que yo recuerde, aún no ha debutado con la selección absoluta de Ecuador. Eso que ya tiene 27 años. Continuamos. Porque el futbolista de raíces ecuatorianas, Nicolás Benalcázar, es nuevo futbolista del New York City, de la MLS, el central de 20 años, ha fichado. Decir que aquí hemos hablado de Nicolás Benalcázar, un jugador nacido en Estados Unidos, que ha jugado por las inferiores del país. Del país, me refiero, estadounidense. Y que, bueno, pues es central. Tiene buena salida de balón. A mí me parece interesante. Lo que pasa es que estos últimos 3-4 años había estado en una universidad. Entonces estaba un poco más perdido, por así decirlo. Pero ahora va a tener la oportunidad de jugar en el New York City, en la MLS. Así que desearle toda la de las suertes. Y, bueno, pues tenemos otra opción. Si es un jugador que consigue destacar, hacerlo bien. Lo va a tener difícil para jugar en selección. Pero, bueno, nunca está de más el tener a más jugadores. Sobre Brian García y el paranaense, está a punto de ser oficial. Incluso el perfil de Twitter del Brasileirao ya lo ha dado como la incorporación, como oficial. Eso sí, en este mismo momento, cuando estoy grabando, el Atlético Paranaense en sus redes sociales todavía no ha emitido un comunicado diciendo que Brian García ya es nuevo jugador del club. Pero él ya está en Brasil y, bueno, pues se comenta que va a ser para las próximas 4 temporadas. Y 1,5 millones de euros pagaría el club brasileño por el jugador Brian García. Que, por cierto, ayer fue su cumpleaños, 21 añitos. También interesante el movimiento de Alexander Alvarado, nuevo jugador de Liga de Quito. Lo puse en Twitter. Pensaba que con la salida de Nani, de Orlando City, pues iba a tener más protagonismo. No es así, regresa al país y, bueno, me parece un fichajazo. Si funciona, si tiene confianza, si demuestra el nivel que dio Naukas y también en la sub-20, pues me parece un refuerzo espectacular para Liga de Quito. Y, en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo. Recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como arrobasabiummanager, en Twitter como arrobasabiummanager.ek y también en TikTok. Estamos subiendo vídeos absolutamente todos los días, así que en TikTok me pueden encontrar como arrobasabiummanager, así que les recomiendo que me sigan. Rápidamente vamos con algunos saludos. Saludar a Deti Elquito, Fabián Echeverry, Isaí Camp, Orlando Velaztegui, The Dream, Galo Negrete, John Vega, Infinity Leaf, Remo, Santiago Lle, Yerena, G Delgado, Eric, Sofia Farfán, Michael Carrillo, Remache Quiñones, Kurt Roses, Rubén Dueñas, Cristóbal Ceballos, Justin Lino. Y hasta aquí. Ya saben que si quieren un saludo me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias. No se olviden de pasarse por el canal de MT Golgana, para que estén ahí escuchando el primer programa de muchos sobre la actualidad del fútbol ecuatoriano, sobre las incorporaciones, quién tiene mejor plantel, la convocatoria de Romario Caicedo con la selección, hablamos de la Copa Ecuador, hablamos de muchos temas, así que te esperamos. Y sin nada más que decir, que pongan en los comentarios lo que opinan de cada una de todas estas noticias y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me ven en todas partes del mundo, que todo siempre les vaya como de maravilla. ¡Suscríbete al canal!